Es de verdad lamentable la pérdida de un meritorio ciudadano ecuatoriano, el economista Jorge Rodríguez, que marcó su vida, acaba de fallecer, por una vía de integridad, de lucha y combate por principios. Se estaba desempeñando como miembro de la Comisión Anticorrupción, con muchísimo valor, con mérito, con merecimiento, claro está. No obstante que por ahí siempre aparece en esta comisión o aparecía junto con uno que se ha vuelto insigne y conspicuo defensor de la situación actual, que es una situación bastante irregular. Este señor, prefiero no mencionarlo, escribe en un rotativo conocido y prestigioso, siempre en defensa de lo indefendible. Pero bueno, el tema no es este señor, sino la tristeza y la congoja que nos causa la pérdida de un gran ciudadano, Jorge Rodríguez. Obviamente expresamos nuestra condolencia sincera a su familia, a sus deudos, pero esencialmente al país. Luego permítanme tocar un asunto que es de interés universal en este momento, mundial. Nos interesa, o nos debe interesar tanto como la política interna, tanto como los sucesos de carácter político, económico de América Latina, que es la suerte que vaya a correr este gran país que son los Estados Unidos de Norteamérica. Nos debe interesar a todos, porque déjenme expresarles algo con respeto. Yo soy ecuatoriano y amo a mi patria de una manera verificada. Estas no son palabras, no son de labios para afuera. Pero desde un punto de vista de valores, de principios, tengo una patria y una nacionalidad que es o está más allá de las fronteras. Esa patria, esa nacionalidad mía, tiene que ver con principios, con valores. Son ellos, insisto, mi nacionalidad. Son la democracia, la libertad, el respeto irrestricto a la persona humana, al individuo. El rechazo al autoritarismo. El rechazo frontal a toda forma de fascismo, de derecha o de izquierda. El rechazo a la mentira. El decirle no a la demagogia. Un profundo no al racismo y a cualquier forma de discrimen humano. Decirle no a la corrupción, fundamentalmente aquella que se apropia de los recursos públicos que pertenecen, en el caso de América Latina, en el caso ecuatoriano, a pueblos pobres. Eso es un crimen. Esos son valores que conforman, como dije hace un momento, mi patria más allá de fronteras. Mi nacionalidad, como una especie de ente que siente una ciudadanía mundial, universal. Son valores que no tienen un afincamiento, no tienen una situación, no tienen un lugar fijo, una patria, una nacionalidad. Son lo humano y lo humanista. Esto quiero entregar a ustedes como convicción. Este momento en Estados Unidos, la situación no está definida. Todo hace ver, o no todo, casi todo hace ver, que a la postre se llevará el triunfo y la victoria el vicepresidente Joe Biden. Hablemos de Trump, de Donald Trump, sería, hasta donde tengo uso de razón y recuerdo, el segundo presidente que no logra reelegirse, no logra un segundo mandato. Que yo me acuerde, uno fue el presidente Carter, por fallos flagrantes en su política internacional. Nunca entendió Carter, que era el presidente de una primera potencia mundial. Estuvo bien para pastor protestante, evangélico, cosa que en el fondo me parece que era un gran ingeniero electrónico, sin duda. Pero un hombre que no se hizo cargo de la postura de un mandatario de la primera potencia del mundo. Y no fue reelegido. Y ahora se trata de Trump. Trump tiene valores, sin ninguna duda. Uno de ellos ha sido la defensa a ultranza de Occidente, de los valores de Occidente. Un combate frontal al comunismo. Esta doctrina tóxica, cuya enseñanza o cuya inculcación debería prohibirse tanto como se ha prohibido en algunos países. Ese tóxico de Mein Kampf, de Adolfo Hitler. Se ha distinguido el presidente Trump por la defensa de esa atalaya, de esa esparta del tiempo contemporáneo, de ese contrafuerte que tiene Occidente frente a la amenaza del Islam violento, la defensa de Israel, de sus derechos de Israel. Me contentó, me alegró muchísimo cuando reconoció a Jerusalén como la capital histórica, eterna, del pueblo judío. Pero bien, Trump tiene también dificultades y tiene errores. Es autoritario. Es un mentiroso compulsivo, miente con un aplomo. Yo no sé si él se da cuenta de que miente. A lo mejor es un mentiroso inconsciente, pero es mentiroso. Y como todo mentiroso, también es un demagogo. A veces es fronterizo con ciertos discrímenes racistas, como haberse quedado callado y no decir nada frente al Ku Klux Klan, por ejemplo. Esos son los fallos de Trump. Una suerte de inmadurez psicológica. Me parece un niño grandote, pero niño al fin y al cabo. Falto de madurez, falto de coherencia, con una gran cantidad de contradicciones de la noche a la mañana. Y resulta raro que con todos estos defectos, el presidente Trump esté librando una batalla, pues, cabeza con cabeza, hombro con hombro, con Joe Biden. Porque ha cometido errores que bien le habrían valido la pena. Lo cierto de estar muy, pero muy atrás en los resultados. Vamos a ver qué sucede. Déjenme decirles si alguno de ustedes me preguntaría a mí si tú fueses, Marcelo, estadounidense, ¿por quién habrías votado? Inequívocamente por Joe Biden. Por Joe Biden. En este tratamiento de cosas no puedo dejar de decir algo. La, no sé si vergonzosa, pero el fracaso rotundo de las encuestadoras. Las encuestadoras daban un triunfo, pero resonante, como dicen comúnmente, por paliza de Joe Biden sobre Trump. No ha sido así. De ninguna manera lo ha sido. Le daban 10 puntos encima de, es decir, una victoria clara. Cosa que no ha acontecido. Aún en este momento no acaba de suceder. Y otra cosa que me ha sorprendido es el sesgo, el abanderamiento, la falta de imparcialidad, de neutralidad de ciertas cadenas famosas y respetables. Con todo lo que yo habría votado por Joe Biden ha sido realmente algo inaceptable. Esa derivación frontal de CNN en contra de Trump. Eso no está bien. No puede estar bien. Son órganos de prensa que deben mantener una objetividad y recoger o sintonizarse con lo que piensa el colectivo, la comunidad, las instituciones. No convertir sus propios deseos o sus propios intereses en una bandera de lucha. ¿Qué dirá el señor Oppenheimer? ¿Qué dirá el señor del rincón? ¿Qué dirá esa mascota comunista, la señorita Carmen Aristegui? Que se pronunciaron abiertamente, votando al tacho de basura, la integridad de la imparcialidad. Bueno, encuestas y ciertos medios, en mi opinión, son otros de los grandes derrotados a esta hora. Está por verse. Esta situación no va a definirse, sino después de algunos días. Ni siquiera mañana viernes. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Pero mil gracias, audiencia, por permitirme exponer a ustedes estos puntos de vista que acaban de escuchar. Reciban un abrazo y hasta el día de mañana.